Desde tu experiencia, Juan Ignacio, ¿crees que hay factores comunes a los ciudadanos europeos cuando visitan este tipo de museos? ¿Nos visitan personas de otros continentes? ¿Tenemos cosas en común? ¿Somos muy diferentes o la cultura es un lenguaje universal? Bueno, yo creo que la cultura tiene elementos de lenguaje universal y luego tiene elementos también de lenguaje muy específico. Yo creo que el europeo, si se puede generalizar en esos términos, si para nosotros como institución museística, por lo menos los europeos que nosotros recibimos, que son muchos, se caracterizan por algo es precisamente porque hay un interés por la cultura y por la actividad cultural muy alto y afortunadamente porque en nuestra audiencia pues aproximadamente un 80% o un 85% es europea y eso es algo que europea y de muy diferentes orígenes dentro de Europa. Yo creo que tienen ese punto en común, un interés por la cultura que también lo tienen en otros lugares pero que yo creo que en nuestro caso y en la red europea está más definido. Gracias. Gracias.